Y ya estamos en este bloque conectados mientras esperamos que se conecten otros colegas a quienes hemos invitado para poder conversar sobre la coyuntura actual. Y quería empezar en este bloque saludando ya a Paco Bocángel, director de la revista Contacto. Y quería comenzar este bloque mostrando lo que una encuesta ha publicado el día de hoy. ¿No? En un medio muy importante. Entonces vemos ahí que la encuesta nos está indicando que el candidato de Perú Libre, el profesor Pedro Castillo, está en 41.5%. Mientras que la candidata del Partido Fuerza Popular Keiko Fujimori está en 21.5%. 20 puntos de diferencia a menos de seis semanas. De verdad que pareciera, pareciera que las cosas estuvieran definidas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es lo que han provocado que se ahonden las diferencias en relación a la semana pasada que hubo también encuestas? Yo he tratado de precisar que esto obedecería que el profesor Castillo, después de la segunda vuelta, ha tenido un aluvión de críticas y cuestionamientos en su entorno y la prensa mediática. Y él ha salido inmediatamente en un tono conciliador a señalar que el que va a gobernar el país soy yo, Pedro Castillo. Y ha bajado la temperatura. En cambio, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori optó por un lenguaje confrontacional. Y esto parece que se ha reflejado en la encuesta. Vamos a ver cuánto de verdad es. Y con esta primera introducción, saludar a Paco Bocángel. Paco, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberte incorporado a esta conversación. Muchas gracias a ti, Oscar. Muy buenas tardes. Es un gusto, en verdad, estar en tu programa siempre. Es un tremendo honor estar aquí. Y este... ¿Me estás escuchando? Sí, claro que sí, Paco. Claro que sí. Estamos bien. Y bueno, estar al tanto de las últimas novedades con respecto a esto de las encuestas determinan pues algo que ya es una tendencia en el Perú, ¿no? Que aún Lima no termina de entender en ciertos sectores, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué el Perú tiene esta dicotomía de enfrentarse a dos posiciones a las cuales no votó? No votó, te digo, porque hay un 70 u 80% con el ganador que no concilia con las preferencias electorales, ¿no? De la mayoría, en un universo de 18 candidatos, en donde hay una dispersión de votos y un congreso más fragmentado, más fragmentado aún que el actual. Entonces, ante esa dicotomía, ante esa decisión, ante esa encrucijada en la que volvemos a estar, en cuál es el mal menor, ¿no? Entonces, Lima se sorprende, pero tiene una gran cantidad, nunca se olvide, de que Lima es, no es Lima, Lima es el Perú. Y el Perú, pues, está compuesto por muchas personas que votaron por el señor Castillo en procura de una, de un cambio, una respuesta contestataria, una respuesta contestataria al establishment, a la cuestión de siempre, ¿no? Pero, más aún, con la serie de expresidentes que nos han, que nos han gobernado y que nos han decepcionado tremendamente. Entonces, ante ese cúmulo de cosas, pues, el Perú ha optado simplemente por radicalizar su voto de descontento, fundamentalmente. Cosa que Lima no, no está preparado, ciertos sectores de Lima. Pero Lima también es los conos, como el cono norte, como el cono sur, ¿no? Compuesto fundamentalmente por gente de provincia, hijos de provincianos, nietos de provincianos, que saben la realidad o por qué razones tuvieron muchas veces que emigrar de sus lugares. Entonces, hay una serie, pues, de argumentos y de cuestiones que explican este momento que estamos nosotros viviendo. Entonces, en ese panorama, lo que ya es conocido, ¿no?, es Keiko Fujimori. Al desconocido señor Castillo, no lo conocía nadie, sin embargo, ingresa, pues, con todo lo alto, y él es fundamentalmente un hombre de negociaciones, ¿no?, como sindicalista, ¿no? Entonces, sabe su momento, sabe qué momento decir las cosas, pero las dice con calma, con calma, con tranquilidad, pero sin decir mucho. Y a mí lo que temo es que el señor Castillo y la señora Fujimori tienen que decir, si bien sus promesas de siempre, decirlas cómo las van a hacer. A mí lo que más me preocupa, Oscar, es el tema de la pandemia. Ya hay una entrevista que le hizo una periodista colombiana al señor Castillo, y hasta ahora no me explica cómo va a enfrentar el tema de la pandemia, que está cada vez más grave y no está en el plan de gobierno. Que me he tomado el trabajo de leer las setenta y tantas páginas que constituyen este plan de gobierno con la carátula del señor Serrón al frente, ¿no? Entonces, que haga estos delindes, que haga estas precisiones, me recuerda mucho también, me recuerda mucho al señor Chávez, ¿no?, el expresidente de Venezuela, que salía a decir, ¿no?, que prometía, prometía decir que iba a respetar la Constitución y que él solamente se iba a quedar en el periodo presidencial que a él le corresponde. Y ya vimos los resultados. Entonces, queremos más, porque nuestro voto tiene que costarles a ambos, les tiene que costar mucho, porque nosotros no votamos por ninguno de los dos. Entonces, tienen que costarnos y tienen que responder. Si el señor Castillo, por estrategia, ahora se mantiene en silencio, porque ya cree que ese cuarenta y tantos por ciento ya lo es todo, pues que no se equivoque, que vamos a estar muy atentos, sobre todo nosotros los periodistas, con el que pende una espada de damocles sobre todos los medios de comunicación, que puedan sentirse, que puedan hacerles sentir incómodos con nuestras opiniones. Con nuestras opiniones, para eso somos periodistas, para investigar y dar a conocer los temas y también opinión, como todas las personas. Así que, ese es el tema. Muy bien, Paco. Vamos a darle la bienvenida a Iván Vega. Prende tu micro, Iván, por favor. Y ahí ya estamos conectados. Muy buenas tardes, Iván, y muchas gracias por participar de este panel, que trata de explorar un poco el panorama electoral dos mil veintiuno. ¿Cómo estás, Óscar? Primero, muy buenos días. Siguiendo siempre la trayectoria de los colegas que hacen periodismo en todo el país. Y ya más tranquilo aquí, que me invitas a conversar desde mi casa, y no que me esté correteando ahí por cumplir una palabra periodística, el ejército, la policía, y que quedará como la anécdota por a veces... La primera vuelta. La anécdota de la primera vuelta. La verdad que es una experiencia que, honestamente, no la había vivido hace muchísimos años. Creo que, bueno, es parte de la cobertura. Y escuchándolo a Paco, que un fuerte saludo para Paco hace tiempo. No lo escuchaba y no lo veía. Un gusto saber que... Hola, Iván. ¿Cómo estás, Paco? Un fuerte abrazo. Siempre, ojo, hay para que sepa la gente. Con Paco nos conocimos polinizando en temas periodísticos, en Lima Norte. Lo recuerdo, pero tremendo caballero, manteniendo su línea, porque hasta para discrepar hay que tener clases. Y eso es Paco, y eso es Óscar Larena. Por eso la amistad pasa el tiempo y uno la reconoce, definitivamente. Y el tema de la coyuntura nacional, pues creo que es el tema del voto protesta, ¿no? Es el voto de no se solucionó mucho. Estamos hablando porque Lima no es el Perú y hay que mejorar las cosas. Pero también hay que ser sinceros que, a pesar de que las cosas, económicamente hablando, en reactivaciones, no estamos mal. Han habido muchos actos de corrupción, pero no estamos mal económicamente. Prueba de ello es que se les antoja, no sé, pues, y para que la gente nos escuche, se levanta Paco, Oscar, Iván, y quieren ir a comprar lo que sea en el Perú y lo encontramos. Ojo, y de repente no es el precio más barato, pero lo podemos comprar. Y lo más importante, alimentos y lo que necesitamos, existe, ¿no? Y no como antaño, que cuando teníamos que comprar algo, nos costaba un ojo en la cara y encima no había. Y encima había que levantarse cuatro o tres de la mañana para poder conseguir, por lo menos, el alimento. Son cosas que a veces hay que recordar para no repetir el tema de historias. Y además, tampoco echarle toda la culpa en temas de derecha. Creo que ambos, derecha e izquierda, han cometido errores y nosotros nos ponemos a hacer el análisis de los gobiernos regionales, sobre todo en el norte del país, en las provincias del país. Justamente son muchos de los que hoy están y que tienen la posibilidad de que su líder sea presidente y que ellos puedan estar gobernando también si es que saliera Castillo. Muchos de ellos han sido presidentes regionales y de verdad que no han dado la talla. Tenían que haber gastado bien, invertido mejor, no lo hicieron. Y no estamos hablando de uno, sino de muchos presidentes regionales. Entonces, no hay que echarle tampoco mucha culpa solamente a papá gobierno y te dieron el dinero y no fuiste capaz de hacerlo. Creo que hay que hacer, si bien es cierto, derecha ha tenido sus errores, creo que también la izquierda tiene que asumir su culpa. Pero lo más importante de todo es que ya se demostró en el mundo, no solamente en el Perú, que el tema de un gobierno estatista no es lo que más conviene al país. De verdad que hay que gobernar y aprender a gobernar sin vulnerar el derecho de los trabajadores con la inversión privada. Imaginen si ustedes que se vaya a la inversión privada como fue en el tiempo de Alan García, donde mucha gente, miles de personas y de familias se quedaron sin el sustento. ¿Y después a qué? ¿A recurrir al gobierno? ¿Y a que te paguen quién? ¿Y cuánto? ¿Recuerdan el país? Que te pagaban ni siquiera a veces el sueldo mínimo, sino un poquito menos para que alcance para todos. Entonces, solamente había que agradecer por el pancito del día, porque había que sustituir y no había forma. Creo yo que ese modelo económico es perjudicial en el país y que tenemos que, al margen de entre quien entre, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a progresar con la empresa privada, que el Estado sea eficiente. Me hacían una pregunta de bien verdad y decían, por tomar Ciudad Capital, que se supone que debería tener todo, en Lima, ¿todos tienen luz? Sí, pues prácticamente casi todos tienen luz. Diría que un 95, 98% tienen luz. Y me decían, ¿tienen agua? Y la verdad es que agua no tiene muchísima gente, estando en los distritos de Ciudad Capital. Y la respuesta era una, y la empresa eléctrica es privada. Y ellos trabajan para no perder y ser eficientes. Y tener a sus ojos, también hay que cautelar lo que nos cobran, estoy de acuerdo, pero son eficientes. Y el tema estatal es el APAL. Sencillamente avanza hasta donde quiera avanzar, o hasta, no sé, pues no, los jefes de turco quieren hacerlo, cuando deberían, como Estado y como gobierno, deberían abarcar no solamente Lima, Ciudad Capital, sino todo el país, teniendo como aliados los presidentes regionales y los alcaldes digitales. Entonces creo que allí hay una chamba que hacer en líneas generales, pero yo sí creo que necesitamos venir de la mano y no ajustar a la prensa, a la empresa privada, y mucho menos, tampoco creo que el libertinaje en la prensa no debe existir. Pero también, y se lo escribía hace un rato Oscar Larena, está bien fiscalizar, estaban hablando de temas de San Juan del Urigante, y decíamos que está bien ser positivos, está bien ser, no ir a la mala leche, como se dice, como periodistas y como comunicadores, pero tampoco le podemos dorar la tíldora a nadie, y si algo se está haciendo mal, tenemos que poder decirlo. Y si nos amenazan un posible gobierno, que van a regular lo que debemos de decir, ojo, hay que decirlo con todo respeto, como siempre decimos en debate abierto, pero con toda verdad, hay que decirlo, no podemos dorarle la tíldora a todos, y para poder tener realmente un gobierno democrático, el pueblo se entere realmente, probadamente, lo que uno dice, lo que está sucediendo, y creo que es la forma de convivencia con los medios de comunicación, de convivencia con el pueblo, y por qué hablo de economía, si no hay economía, no tenemos salud, si no hay economía, no tenemos educación, si no hay economía, no tenemos nada, entonces tenemos que pensar en que el tema económico para las familias, ojo, para las familias, y no, muchos, no sé si les preparan conmigo o no, pero yo no creo en los bonos, que siempre te van a ayudar. Es un puro asistencialismo, asistencialismo puro y duro. Exacto, o sea, que está bien un momento, que te puedan ayudar, pero, dame trabajo, ayúdame a tener chamba, ayúdame a generar empleo, y yo, a su vez, dar trabajo a los demás, creo que es la forma, y no decir, oye, te voy a estar dando dinero, pero, eres madre soltera, como crías a tu hijo de una chamba, entonces yo te voy a pagar por criar a tu hijo. Entonces, no sé, estamos fomentando, ¿no? Como siempre, un gusto, disculpame, Oscar. No, hay nomás, vamos a seguir conversando, si nos entiende que estamos en un panel, y también queremos escuchar a Alfonso Carrera. Muy directo, porque necesitamos tener un gobierno, Oscar, que sea verdadero, y que nos, no te copié la última parte, Oscar, no te copié bien, ahora te. No, tranquilo, tranquilo, tenemos todo el tiempo del mundo para conversar, quiero darle la bienvenida a Alfonso Carrera, desde Lima Sur, desde la comodidad de su casa, hoy día nadie sale de su casa, ¿no? Agradecerle a todos ustedes su participación. Alfonso, muy buenas tardes. Alfonso, prende tu micro. Alfonso, prende tu micro, por favor. Alfonso, no te, no te escuchamos, prende tu micro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Alfonso, te escuchamos, muy buenas tardes. Ahora sí, se escuchó perfecto. Gracias, Oscar, por este paso que te estás dando. Me encuentro aquí, como es mi casa, corregiendo la familia de, la visita de mi familia, que a esta hora, dentro de los pocos minutos, vamos a almorzar. Pero es la brillante, la oportunidad de esta reunión que te estás llevando para hablar un tema de la cultura política. Acá estamos, frente a un tema, acá hay dos candidatos. lo que todos repiten que es la derecha y la izquierda, que nos han etiquetado en nuestra mente para que nosotros abrigo así de catacombo. Para mí, a veces, aquí solamente juega el comunismo y la democracia. El comunismo que está al lado de mi izquierda y la democracia que está al lado de mi derecha. Entonces, tenemos dos opciones, frente a Pedro Castillo que está ubicado a la siniestra y que hay con un simón que está ubicado a la derecha. Entonces, estamos, no cuinturas, pero ojo, ya nosotros hemos vivido la receta económica del socialismo, del comunismo cuando estaba Juan Velasco Alvarado, cuando su asesor político de Juan Velasco Alvarado, o sea, el ideólogo era el grico Zimmerman, el padre de Olenka Zimmerman, el que salía la conductora del sexto día, la gente a quien no habla esto. Si no se acuerdan la gente, la receta socialista que hizo la nacionalización de las grandes empresas, de las grandes empresas que hoy llaman unos políticos y algunos políticos dicen empresas estratégicas. Lo que nadie recuerda es la expropiación de las empresas eléctricas asociadas que después se llamó Electrolima y hoy se llama Luz del Sur. Lo que nadie recuerda es la confiscación en otras palabras el robo porque este es un robo el robo de toda esa cadena de supermercados que se llama Supermarket que era de la familia Leclerc y crearon la empresa de supermercado EXA que era empresas de empresas peruanas que creaban EXA cómo no cómo no recordar cuando comenzaron a confiscar tantas empresas que comenzaron las empresas públicas y infinidad de empresas públicas cómo no recordar que cuando comenzaron el centro Guampaní que está ubicado ahí en la carretera central se lo dieron al Magisterio Nacional o acá se nos recuerda la gente cuando Horacio Ceballo Gatti estaba como era su búnker ahí en Guampaní eso no habla la gente eran tantas empresas públicas que teníamos acá Tine Traporte Enato Perú la línea 30 de empresa de propiedad social tenía hoteles tenía aerolíneas al final había tantas empresas públicas que solamente servían para alimentar todo ese aparato burocrático en otras palabras hacer crecer el Dios Estado a tal forma que el Dios Estado era tan gigante había tantas empresas públicas y como las empresas públicas no producen nada porque ellos no trabajan no trabajan porque no generan riqueza en contra casa solamente son servidores públicos entonces ¿cómo hacemos para mantener todo este gran aparato todo este gran aparato estatal? solamente a través de la línea a través de guía de impuestos y aquí se le aplican los impuestos aquí que está tú sentado y a todos los amigos si nos aplican más impuestos más impuestos más impuestos para mantener todo ese gran aparato estatal ahora se ha reducido el aparato estatal pero ahora sin darse cuenta comenzaron sin darse cuenta comenzaron a crecerse todos los organismos gubernamentales descentralizados había un candidato que Rafael López Alíaz que le ha propuesto la reducción de los ministerios a nueve me parece útil la propuesta al menos nosotros al menos nosotros a mi parecer tengo el concepto que el Estado debe ser chico para que el pueblo copa más menos Estado mayor riqueza pero no con esto de la extensión de las empresas de la gente queremos tener una línea de bandera y que tenemos que tener tantas empresas públicas en otras palabras volvemos a los años 70 cuando hizo el Corte de Estado Juan Velasco Alvarado que hizo mandarse a la reelección justamente el presidente Blanco con su partido la OPRP que conseguía decir la OPRP la relación política de la revolución peruana que al final se presentó a las elecciones y no lograron una constitución muy concretista en esa santa entonces acá lo que hay una propuesta la vieja receta política de la izquierda de los años 70 que también siguió con Juan Velasco Alvarado y Belaúte que no hizo nada por reducir las empresas públicas y Alan en su primer gobierno que no redució al contrario había que mantener todas esas empresas públicas porque generaban millones de soles de pérdidas millones y entonces ¿qué hacían? Aplicar los más impuestos inclusive recuerdan el primer gobierno de Juan de el primer gobierno de Alan García que no había no había plata entonces salió la idea de que se iba que se iba a crecer impuestos a los artefactos eléctricos los artefactos que se le hicieron en casa ahora hay tantos impuestos que para mantener este estado está de todo desplazado nosotros frente a esta juventura política la población tiene una yuntiva o vivimos cinco años soportando a Keiko o vivimos 50 años bajo el comunismo de un posible gobierno de Pedro Castillo la electorada los que van a tragar dentro de 40 42 días 44 días que es el año las elecciones tienen esta gran ya salieron los demócratas a opinar a defender el sistema democrático ya salieron varios varios dioses la población está un poco confundida porque ahora las redes sociales hablo el whatsapp porque en el facebook te suspenden o te eliminan o te castigan o te cierran por 15 o 30 días o 20 días o 5 meses todas las redes están viendo whatsapp hay tantas mentiras que hay unas que son ciertas y otras que son pero la gente está confundida frente a esto hay mucha gente que están haciendo correr como decían están haciendo correr el tema del voto del voto el voto el voto que es imposible la segunda vuelta según nos opinan los expertos en el tema criminal acá acá no va a contar cuenta que aún así se pase la segunda vuelta con 100 o 100 votos tras la elección bien querido Alfonso ya mi conversación porque me están esperando en la mesa Alfonso yo te quiero agradecer tu participación quería pedirte por favor si nos regalas unos minutos más para terminar este diálogo con la opinión de cada uno de ustedes nos vamos a ir una brevísima pausa y me voy a reenganchar con ustedes nuevamente con Paco Bocángel director de la revista Contacto con Iván Vega director de debate abierto y con Alfonso Carrera como no su ciudad informa estamos retornando una brevísima pausa y estamos nuevamente conectados con todos nuestros colegas analizando esta segunda vuelta electoral una pausa estamos retornando muy bien una de la tarde con 12 minutos una 12 minutos de la tarde nuevamente conectados con Francisco Bocángel director de la revista Contacto Alfonso Carrera director del periódico Tu ciudad de Lima Sur uno de los medios más importantes más leídos allá Alfonso toda una institución en Lima Sur y en estos momentos ya debe estar enganchándose seguramente Iván Vega ¿no? Iván Vega vamos a hacer y ya hemos conceptualizado en forma general lo que tenemos al frente de este proceso electoral ahora yo les voy a suplicar con capacidad de síntesis en dos minutos ¿por qué es que se han llegado a estos niveles de encuestas? porque ahora hay que ponerle atención a las encuestas unas encuestas tan diferenciadas que nos estarían indicando que ya la cosa estaría definida ¿no? pero todavía como bien dijo Alfonso y lo señaló Iván Vega hay un margen hay un espacio ¿no? ¿qué es lo que debe esperar en los próximos días el electorado para definir su voto? Francisco bueno con el saludo también a Alfonso Carrera ¿qué tal memoria Alfonso? ¿qué tal memoria? me ha hecho recordar sí nos ha hecho recorrer esa época que nos tocó vivir bueno a la mayoría esas épocas ojuras después del oscurantismo comunista que venía de Velasco ¿no? hasta y tuvo sus rezagos tuvo varios experimentos o sea hablar de un gobierno de derecha en el país no es tan cierto lo que digamos han habido oportunidades de la izquierda hasta con Alan García en su primer gobierno ¿qué me han visto? pues que efectivamente es un desastre es un desastre ahora ¿qué nos garantiza con todas esas experiencias vividas que el equipo si es que hay un equipo y supongo que debe haber un equipo el partido que resulte el gobierno de Castillo ¿no? aprenda de esas elecciones y no cometa los mismos errores todavía tenemos poco más de un mes ¿no? para las elecciones entonces vamos a tener que escucharlo ¿qué esperamos? escucharlo porque nuestro voto vuelvo a insistir nuestro voto tiene que costar es muy caro que nosotros tenemos que escuchar que cose lo que dice pero no solamente simples palabras del bla 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 que ya vimos en Nicaragua en Cuba o en el mismo Venezuela ¿no? ¿qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y cómo lo piensan hacer con compromisos sólidos con compromisos firmes de que van a seguir pues una un estilo pero lo que temo es que el señor Castillo pues simplemente ya está bien en las encuestas y me olvidé de definir otros temas y que se maten ahí los medios de comunicación porque si no también van a tener que alinearse Paco eso es lo que refiero por favor Paco respetando los tiempos de dos minutos vamos a darle el pase a Alfonso Carrera para que nos diga ¿qué debemos esperar los peruanos los electores en los próximos días para definir nuestro voto? Oscar me quedé con aprovechar los dos minutos ya que aparte que estás conduciendo estás haciendo de desnumerador pero no hay que también que olvidar también porque siempre es bueno recordar y sobre todo para los agnésicos no hay que recordar que cuando llegó Juan Velasco Alvarado llegó todos los militares con todos los socialistas porque estaban metidos los comunistas ¿te acuerdas? de Mesa Cuadra de un tal Rodríguez de todos esos comunistas llegaron todos los tanques porque esto se hace en la madurada el denominador comuno comunista cuando llegaron canal 5 y los votaron a patada a la familia Parker cuando llegaron al canal 4 a América y los votaron a patadas al señor Picador González cuando llegaron al canal 13 del padre de Ricardo Belmo y les quitaron el canal y el canal 4 y el canal 5 formaron lo que se llamaba Telecentro ¿acaso no recuerda? ¿te acuerdas cuando llegó las fuerzas armadas o se atita con los tanques del ejército y se pararon en la puerta del terreno de comercio y los votaron a los miroquisadas? ¿sabe a quién le pusieron como director a Héctor Cordejo Chávez el que era el presidente del partido democrático en la cual Luis Bedoya Reyes Luis Bedoya renunció porque no estaba dentro de la línea de la democracia y formó su partido popular cristiano y aún así podía nombrar todas las empresas porque expropiación el robo la han cambiado de nombre para no decir robo para que suene bonito se llama expropiación se ha congelado la imagen de Alfonso vamos a esperar que recupere qué tal memoria Alfonso nos está agarrando a chicotazo limpio ¿no? para no olvidar ¿no? pero bueno pues mientras recupero las imágenes de Alfonso vamos a ver si es posible Iván ¿qué debemos esperar los electores en los próximos días para definir nuestro voto? Primero saber el plan de gobierno de cada uno de los bueno en este caso de los dos de los dos candidatos que hay compararlos creo que es obligación de nosotros los padres hablarle a nuestros hijos de lo que significa ser un gobierno que lo estaba graficando bien el colega que se quedó congelado que espero que se congele ahí para que nos siga dando ¿no? ese recuerdo bonito recuerdo que de verdad nos ha desempolvado de lo que significa un gobierno totalmente autoritario de verdad interesante lo que nos hacía lo que nos hacía recordar pero sobre todo saber el plan de gobierno de Castillo y de Keiko saber si lo que están diciendo es correcto y si le va a beneficiar al país ¿no? y que tanto va a beneficiar al país creo que hay que hay que analizar un poco más y ahora las redes sociales que nosotros manejamos mira la comunicación hoy estamos conectados al mundo desde desde la comodidad de la casa o desde cualquier punto del país o del mundo y nos estamos comunicando creo que es sumamente importante que esa libertad se mantenga reitero libertad no libertinase pero regresando al punto de los planes de gobierno creo que es sumamente importante que recordemos y no le he hecho la culpa a nadie pero mi papá mi abuelito decía dime con quién anda y te diré quién eres es algo es algo muy muy elemental el entorno de Castillo es realmente temible temible ¿no? temible así temible y temible en el sentido de que son sentenciados y no estamos acusando a nadie porque es lo que han vivido ellos por terrorismo y ese es su entorno y además su plan de gobierno y lo dijeron durante toda la primera vuelta vamos a cerrar el congreso vamos o sea ni siquiera es en si es bueno o malo si sirve o no vamos a cerrar el tribunal constitucional vamos a a tirarnos a los medios de comunicación si no se no y se tienen que alinear vamos a quitarle dinero a la empresa privada chica grande yo estoy de acuerdo que no hay que regalar cosas a las transnacionales si te permiten trabajar y ganas mucho dinero paga tus impuestos ¿no? y si te tienen que hacer alguna concesión que sea algo que le convenga al estado al pueblo peruano y también al empresario no solamente al empresario creo que eso va bien pero de ahí a querer chocar no sé pues nosotros nos unimos para ser una empresa periodística y a partir de ahí nosotros vamos creciendo y no y dicen ok te convertiste en un mediano empresario exitoso entonces te voy a quitar aparte el impuesto que pagas te voy a poner un impuesto a tu riqueza pero además voy a marcar tu línea editorial entonces sabes que estamos locos y creo que allí la responsabilidad de los padres de hablarle a los hijos cuando salen a la calle salen a protestar a decir estoy en realmente si no se ha congelado si te preguntas por qué están igual que Castillo no saben porque tú porque tú a ver ¿me escuchas bien? porque te congelas uno hoy tiene que mentir hoy tiene que que tirarse hacia atrás y decir no, no voy a hacer toda la campaña no vas a cambiar esa es la forma de la cual tú piensas gobernar y del otro que cuando le hablan con respecto a las vacunas cuando le hablan con respecto a sanidad cuando le hablan de muchas cosas de planes de gobierno sencillamente no sabe qué contestar él no sabe qué contestar y eso es algo lamentable que nosotros tenemos porque se supone que es quien va parece que tenemos ahí ya un problema de la señal este es el problema de la informática también que nos pone en una situación Alfonso para no ser injusto contigo te quedan 30 segundos del tiempo de la primera lo que no sé en qué parte me quedé porque estaba hablando bueno te quedaste en cultura general recordándonos recordándonos lo de ayer Héctor Cornejo Chávez que le doy a Reyes fundó su partido popular cristiano ahí nos quedamos siempre es bueno recordar que el gobierno comunista dicen llamarse ahora primero se llamaban comunista después se han cambiado para que suene bonito se cambiaron socialista pero para que suene más bonito se llaman socialdemócrata ahora han cambiado el nombre se llaman progresistas lo que no recuerda es que la gente como se llama el gobierno socialista de Juan Velasco Alvarado lo votó a patada al dueño de Canal 5 a Senado Parque de Canal 5 a los Nicamor González de Canal 4 y al papá Ricardo donde nos le quitaron Canal 13 funcionaron Canal 4 y Canal 5 se llamó Telecentro y Canal 13 nunca devolvieron este tema le robaron ahora a robos le cambian de nombre le llaman expropiación eso es lo que está ocurriendo los 30 segundos que me está dando Oscar Larena voy a seguir la segunda pauta ahorita ahorita vamos a hablar porque pero déjame saludar que creo que comparte tanto Iván como Paco que tal memoria que tal memoria Paco Bocángel la pregunta en materia económica ¿cuánto ha beneficiado a la mayoría de peruanos? es decir el modelo económico verdaderamente ha beneficiado a la mayoría de peruanos prende tu micro Paco Paco tu micro tu micro Paco no definitivamente definitivamente no ha beneficiado y se ve pues las consecuencias de ello ese Perú olvidado ese Perú postergado ese Perú ha derivado en una serie de de cosa no resuelta en la mayoría de personas comunes y corrientes y lo expresan a través de la peor forma que es a ver quién tiene el discurso más radical y esos votos son de eran de Verónica del partido de izquierda se partió nuevamente y ha ido todo al profesor Paco eso es lo que ha sucedido ese es el fenómeno que no pudo no pudieron canalizar ese descontento y ahora pues tenemos esta esto este mal a ver veamos por dónde si ustedes creen realmente si ustedes creen realmente que Keiko Fujimori es una garantía para los medios de comunicación o que el socialismo que dice Alfonso Carrera que efectivamente sucedió en los 60 70 ¿no? no se vuelve a ocurrir de de diferente manera en en el en la en la derechización de de un país hecho con esa gente que estuvo en el primer en el primer periodo de la de los congresistas donde no hizo absolutamente nada pues a tener una mayoría absoluta de más de 70 congresistas cree que no lo va a hacer cree en las promesas de de esta de esta candidata esta señora como decía como decía este Vargas Llosa quizá tenga que hacer una un compromiso muy firme sobre todo lo que ha hecho porque también tenemos que escoger a qué Keiko Fujimori le creemos así nomás es sencillo ¿a cuál le creemos? a la que maltrató a su madre a la que este a la que recibía el dinero de de montesinos ¿a cuál? ¿a cuál? entonces allí tenemos que dar muy fino por eso tenemos que escuchar en este tiempo no nos peleemos muchachos simplemente esperemos y juzguemos de acuerdo a cómo van apareciendo las cosas porque el señor Castillo no puede estar calladito pues tiene que hablar y tiene que decir y ahora tiene que hacerlo en libertad en libertad de poder todos también expresar nosotros como periodistas nuestro derecho al análisis y a la protesta o a la opinión en contra y que esa libertad se respete bien Iván Vega tu comentario el desarrollo económico ¿ha beneficiado a la mayoría de peruanos? creo que se dieron a ver cuando nosotros entramos al tema del Ministerio de Economía y Finanzas vemos las medidas que ellos están dando y además de las políticas que marcan en la presidencia del Consejo de Ministros para poder tener coordinación en el país con los gobiernos regionales y los gobiernos locales hablaba al principio de que si logró tener capitales en distritos y en provincias incluso presidentes regionales que no se invirtieron que no se hicieron que no se hicieron bien que no se hicieron bien las cosas recordemos que cuando por hablar de Lima primero para que no digan que solamente hablamos de provincias que cuando el puente se cayó no se desplomó no se cayó y le buscaban una forma tenían la cantidad de dinero para poder el tema de riesgos y desastres y nosotros lo hemos vivido Oscar que habían solamente invertido el 7 u 8% del 100% del dinero que ya tenían para poder disponerlos y no los hacen y en provincias es peor todavía porque han recibido grandes cantidades de dinero que al final debieron haber beneficiado a los agricultores debieron haber beneficiado a los pequeños y medianos empresarios debió haber beneficiado a la educación y el tema de los hospitales en coordinación reitero con el gobierno central porque el tema de educación y el tema de salud le compete al gobierno central pero tenían que tener esa estrecha coordinación y tenían el dinero para poder hacer obras de desarrollo y no lo hicieron y qué cosas hicieron a fin de año algo muy triste que ese dinero que no lo hicieron ¿qué pasa? ¿qué pasa amigo? lo devuelven entonces no podemos decir de que en el país no hubo dinero hubo dinero lo que no hubo es la capacidad de poder gestionar las obras tener ese banco de proyectos solamente esperando ahí eh eh con como el pan precocido y todos comemos rico en este caso las obras había que esperar la inyección económica para poder ejecutar todo ese banco de proyectos que se debió haber ejecutado en el país dinero ha habido y en muchos lugares distritos provincias se han tenido que devolver dinero en gran cantidad porque no tuvieron la capacidad de ejecutar las obras yo sí creo que si ha habido dinero no en el de repente en la cantidad uno y de repente también y a pesar que que no la lograron invertida y que tampoco y que estamos a debe en las fronteras si nos vamos a Puerto Maldonado vemos que la gente que recibe el tema de y he vivido más de cerca de Puerto Maldonado que falta el tema de salud ¿sabes dónde se van a curar? se van a Brasil usa la frontera y se van a recibir medicinas y se van a recibir allí lo que lo que necesitan porque el estado en temas de frontera sobre todo en la parte de la selva no llega no llega hay que hay que ser sincero Tacna por allí algo de Bolivia por ahí pero si nos metemos a la zona de selva no llega no llega y es una tristeza que esté pasando esto así es que creo que allí sí hay que ponernos más serios en el tema de te doy el dinero y cuando no logres la inversión honestamente debe de haber una sanción ejemplar retirar ese presidente regional retirar a ese alcalde como alcalde a sancionarlo diez años para que no pueda ejercer cargos públicos porque no se puede haber elegido a alguien de adorno y para que no solamente no puede ser posible la legislación nueva los congresistas no deben poner allí el dedo para corregir y va a saber cómo se ponen a cambiar sabiendo de que la mamadera se les va y si vuelven a reincidir cuando pasan diez años y vuelven a postular y vuelven a ganar y vuelven a reincidir allí debería ser la sanción más dura todavía para que las cosas vayan bien pero mientras como sea agüita tibia difícilmente se va a poder muy bien yo de verdad quiero agradecerle a todos ustedes su participación vamos a cerrar con una última pregunta una última pregunta con cargo un minuto más para cerrar claro que sí claro que sí Alfonso claro que sí con todo derecho usted reclamó mira yo quiero agradecerle su participación porque realmente nos han ilustrado a todos los que seguimos este programa en este minuto haz uso de tu minuto para entrar ya a la ronda final por favor Alfonso no me estaba olvidando y aparte que le quitaron los canales que formó Telecentri le robaron el canal al padre de Belmo a los miroquesados los votaron y me pusieron a Héctor Cornejo Chávez y a todos los periodistas opositores en ese entonces y posiblemente nosotros más adelante Bocángel el amigo Iván la arena podamos hacer podamos vivir lo que vivieron el dueño del diario la prensa don Pedro Beltrán espantoso que los mandaron al frontón o los políticos como Belahunde y el hechuzón este Álvaro Landini que lo votaron a la Argentina y Álvaro Landini se metió por el Puno para regresar no te acuerdas del sinacoso del Sistema Nacional de Comunicación Social ¿sabes quién estuvo casado con quién estuvo casado Juan Velasco Alvarado estaba casado con González Posada lo que es Berto Carmen no recuerdo pero González Posada y quién es González Posada el hermano pues de cómo se ve el que se aprista no tiene nada que ver aquí pero mire cómo ha ido el control del medio de comunicación ahora este tipo de ahora es el socialista ahora ya me van a crear tienen sus colectivos sus colectivos disfrazados entre comillas pero son grupos paralelitares que hay 34 o 5 personas entre motos que van van a la casa de Iván García de Bocaje meterle 5 patadas para callar que eso está sucediendo en Venezuela y eso podría suceder si es que gana Pedro Castillo he dicho muy bien pero vamos a estar a la rueda final y quiero terminar esta rueda final primero agradeciéndole reiteradamente su participación una pregunta puntual al frente tenemos la emergencia sanitaria cada hora dos peruanos o cada minuto dos peruanos fallecen y el tema de la emergencia sanitaria tampoco le están tocando los candidatos a la presidencia en esta segunda vuelta creen ustedes que es imperativo que pongan en el tapete cómo van a hacer para resolver la crisis sanitaria que nos tiene a los peruanos este más que a ver a los peruanos nos tienen asustados ¿sabe el término? preocupados preocupados asustados no sabemos qué hacer y no nos dan luces no nos dan luces porque el actual gobierno definitivamente hace agua el propio presidente Sadasti ha reconocido que el estado ha fracasado para agregar el gobierno norteamericano ha sugerido recomendado a todos sus compatriotas que no vayan al Perú porque el índice es incontrolable como tú dices cada minuto de tres o cuatro personas y ahora están pidiendo el uso de mascarilla doble en la cual como tú dices ya fracasó ahora la sociedad la sociedad todos los peruanos en esta segunda vuelta más que estar polarizada está angustiada ¿qué hacemos? en dos minutos y agradeciéndole reiteradamente su participación empiezo con Iván Vega mientras se conecta nuevamente Paco Bocángel ya lo tenemos a Paco Bocángel la pregunta la población está polarizando más que polarizada está angustiada frente a la crisis sanitaria la emergencia sanitaria ¿qué debemos esperar de los candidatos habida cuenta que el Estado según las propias palabras de Francisco Zagasti ha fracasado? Paco Bocángel ah bueno Paco lo que tiene lo que tiene que hacer fundamentalmente es hablar del tema y enfrentarlo y decirle a todos y coordinar con las otras fuerzas políticas porque ninguno de los dos va a poder hacerlo solo con un congreso tan fragmentado que ha confundido que ha confundido terriblemente por lo menos el actual ¿no? la parte política la parte de la política con la en el tema de sanidad que no tiene nada que nada que que hacer frente a una una pandemia que requiere pues la unión de todos y aquí no hay bandera ni color político así que que se dejen de bailar los dos candidatos por los que tenemos que votar algunos de ellos ¿no? y que digan qué cosa van a hacer si tienen el equipo si tienen el equipo eficiente o o que puedan hacer algo porque a mí no me da ninguna confianza la señora Fujimori tampoco con sus con sus voceros ¿quién? ¿Aguinaga? ¿Aguinaga el que ya se vacunó en el vacuna gay? ¿Ese? ¿O su otro vocero que aparece en Willax hablando echándole flores y diciendo que la vacuna de la vacuna china no sirve para nada y que produce produce coronavirus ¿no? así lo dijo en Willax ¿a esas personas te refieres? ¿a esas personas se refieren que le vamos a dar la confianza de manejar las políticas sanitarias en el país? por favor entonces hablen claro los candidatos salen claro no sus voceros no sus voceros no sus bla 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 que ya salió castigo también a decir que no autoriza ninguno sino que hable el candidato o la candidata que haya cómo va a ser en la práctica qué va a ser y a quiénes va a convocar a qué profesionales va a convocar porque esto esto se va para peor entonces escuchemos lo que tienen que decir en esta semana muchas gracias Paco muchas gracias Iván Vega y hay un tema definitivamente pareciera que la vacuna china que se inocularon en la primera etapa más de uno incluido incluido el presidente Vizcarra que hoy día ha dado positivo al COVID ¿no? entonces hay temas la emergencia sanitaria vista por los dos candidatos Iván Vega a ver voy a empezar con lo último recomando lo que lo último que ha dicho el colega el tema es compaco para primero hay que hablar claro y hay que decir lo correcto y hoy es el momento tanto para Keiko como para Castillo de saber con quiénes van a trabajar uno y tener ya las conversaciones para traer de inmediato juramento ya yo tengo la autoridad para poder traer la vacuna solamente se han vacunado de ochenta años para más y nada más ¿no? y yo le escucho a Castillo decir es cierto lo de Keiko lo que dicen hay que ser un poco más claros pero creo que allí si le tiene un pasico más de ventaja a Castillo porque si bien es cierto que se pueden haber vacunado ¿no? eso no quiere decir de que no puedan hacer una buena gestión para los que aún no se vacunan que puedan vacunar ese es uno pero el tema con Castillo es que lo escuché hablar en más de una entrevista y no tiene la menor idea de lo que va a hacer solamente dijo vamos a llamar a los mejores profesionales a partir del veintiocho de junio discúlpame de aquí al veintiocho ya tienes que tener resueltos juramentas y de inmediato tienes que estar en el mensaje presidencial diciendo que están llegando no sé pues cinco diez millones de vacunas y que tienes todo ya la logística preparada para poder empezar a vacunar sin descuidar los temas de la reactivación económica respetando todos los derechos esa es la forma y Castillo no la tiene y con respecto a que ha dicho de que desautoriza a los voceros lógico si están diciendo la verdad están diciendo que van a cerrar el congreso están amenazando los periodistas están hablando de tirarse la reactivación disculpe el término de bajarse a los empresarios y a los medianos trabajadores que han logrado algo tienen que tienen que decirle te desautorizo porque de esa manera me estás restando votos hoy toca con todo el respeto lo que digo pero es verdad mentir para poder lograr votos y eso es lo que y eso es lo que están haciendo en estos momentos en temas sanitarios tú lo sabes Oscar y los colegas que me siguen nunca paramos desde la pandemia hasta el día de hoy nos hemos estado cuidando nos ha dado COVID también y siguiendo todas las normas del médico gracias a Dios recuperado y sin ningún post COVID este periodista pero lo que dicen es verdad necesitamos una política que de inmediato se dé lo hemos vivido y sabemos lo que necesitamos Pedro Castillo con todo respeto no hay voceros y él es el que tiene que saber qué hacer no sabe qué hacer entonces allí tenemos un gran problema porque sí necesita tener si él no sabe tener los asesores que le digan qué hacer y cómo hacer y con eso salir a la prensa y decir acá tenemos el plan de trabajo sanitario para el país en todas las regiones costa, sierra y selva norte, centro y sur no lo tiene y eso y eso preocupa mucho y lo digo para que se pongan gachambe desde ahorita Oscar porque llega el 28 de julio y las muertes como han dicho hasta el día de ayer y me he quedado corto con la información que daba 400 muertos diarios y cuando estábamos terminando el día llegamos a 480 muertos diarios bien Iván Alfonso capacidad de síntesis porque si no corto me van a cortar tus palabras tus conceptos sobre este tema en 30 segundos el estado no ha fracasado el que ha fracasado es el gobierno porque el estado es un ente el que gobierna el estado es el que gobierna el estado es el partido morado sagático segundo no quieren la importación de vacunas tercero a este paso a este paso a este ritmo que están vacunando hemos llegado ni siquiera al 2% de la población de la población nacional que somos cerca de 34 millones ya salió uno por ahí a ese ritmo todos los peruanos estarán vacunados aproximadamente en el año 2026 por lo tanto estamos condenados a que sigan muriendo más personas y como dijo Iván un programa vale 400 personas por día he dicho culmina mi tradición gracias muchísimas gracias queridos colegas Alfonso Iván Paco de verdad muchas gracias si este programa hoy día ha sido generoso es por la participación de ustedes yo estoy muy agradecido con esto me despido hasta la próxima edición que Dios los bendiga a seguir cuidándonos permiso todo